Acai Pur, un antioxidante natural, el nuevo suplemento dietético para revitalizar y rejuvenecer su cuerpo. Hecho de vallas de acai, cultivadas orgánicamente en la selva amazónica. Tanto si desea alcanzar su meta de peso, aumentar su nivel de energía o simplemente sentirse mejor. Acai Pur es su mejor opción. Una ración de acai Pur y tendrá energía todo el día. La valla acai es una fruta extraordinaria. Incluye un biocomplejo de vitaminas, nutrientes y materiales vitales. Se compone de hierro, vitamina A, calcio, fibras, potasio, ácidos grasos, omega 3, carotenoides, proteína, vitamina C, vitamina E y magnesio. Mezcle simplemente el polvo de pulpa de fruta en su yogur, cereales, batidos de frutas, un alimento frío adecuado o una bebida a su preferencia. 18 kilogramos de vallas acai certificadas orgánicas son necesarias para producir tan solo un kilo de acai Pur. La valla acai no ha pasado desapercibida en el mundo. Book la llama el próximo gran cóctel de entrenamiento. El diario de salud para hombres dice, la fruta que carga energía. El London Times dice, acai es la fruta de una palmera amazónica cuyo contenido nutricional hace sonrojar a las demás frutas por insuficientes y el Instituto de Ciencias de la Salud de Estados Unidos la llama el alimento perfecto de la naturaleza. Acai Pur.